¿Cuál fue la razón por la cual se comunicaron a Ángel Guardián? Entonces, aquí no hay ningún problema. El problema viene cuando se vengan las aguas. La persona de la que vino ayer, Tomás, que iba a sentarse a dialogar con el señor a ver si acepta que se baje. Entonces, él tiene la palabra. Si está de acuerdo, bajarlo. Si no, el evitamiento no puede ser nada. ¿Cuál es la principal inconformidad que tienen ustedes sobre esta estructura? Mire, la verdad, nosotros no nos oponemos a que esté, simplemente que lo bajaran. Porque si esa altura mide 18 metros, tiene esa altura. Entonces, si es un riesgo para el patrimonio que poco a poco hemos construido nosotros. Y más que nada sobre mi familia, ¿no? Mi hijo, mi esposa. Aquí hay mi hermano a un lado y tenemos familia aquí. Entonces, dices tú que los ayuden. Sí, le digo, yo no creo que si le hubieran puesto al lado de ella, ella jamás se hubiera puesto totalmente a esto. A la persona que vino ayer, le volví a comentar yo mismo a él. Si este espectacular tuviera un lado de su casa, usted moviera todo para poder quitarlo. Gracias. 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 Gracias.